En Contenidos TV verás series, retro, películas, estrenos, documentales, programación local musicales, cine, teatro, eventos, plataforma multimedia. Hacelo de esta manera y vas a disfrutar de un medio que te va a atrapar en www.contenidostv.com.ar Hola, 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 hola. Otro viernes más de colección. Le llamamos a esto y lo tenemos al queridísimo, mi amigo del alma, el rey del chamamé Antonito Tárrago Rojo. ¡Aplauso! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Además de que sos un personaje de todo lo que hiciste, todo lo que haces, sos un tipo muy cálido y además de decir las cosas, a ver, tenés un poder de síntesis, a veces para decir las cosas, que llegás directamente a la gente. A lo mejor por eso la gente te quiere un poco. Hoy vamos a tratar de hacer un recorrido. No, que digas, no, que digas. Que lo digan ustedes que son los maestros de eso de la comunicación. Ella cuando aparece en los medios hace... Bueno, en cuatro oraciones da una noticia y vos ves todo. Porque tiene que ver todo. ¿Cómo redactás, cómo decís y el tono con que lo decís? ¿Viste? Claro, bueno. Bueno, tenés semejante... Y las historias. Vos lo que... La historia que tenés, tu vida, la vida que tenés, sos tan rico. Yo digo, no nos alcanzaría no sé cuántos programas para hacer. Porque la verdad que tenemos tantos siempre para hablar. Tantas, tantas, tantas cosas. Sí, además nos queremos. Y eso la gente lo advierte. Sí. O sea, tenemos un cariño mutuo. Cuando nosotros nos encontramos, nos abrazamos. Qué lindo volver a los abrazos. Y qué importante es. Yo creo que la pandemia trajo también un poco eso de extrañar a la gente y no darle... A veces uno, como después de acá vamos a cenar y charlamos, a veces uno no le da importancia porque se cree que es una cosa de todos los días. Y qué necesario es cuando te falto. Bueno, hay algunos como ustedes, que son gente cálida de abrazar, que fue peor. Como en mi caso, yo no soy un artista que ando con la espalda, que me saco fotos con mil personas después que termina el recital, me quedo. Porque pienso, si ese hombre viene a no sé de dónde, hizo 50 kilómetros para encontrarse conmigo, capaz porque yo lo voy a acordar a mi papá. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer con una foto con él? Es un placer. Es un placer. Hay gente que a mí me pasa, me ha pasado, ¿no? Hoy son figuras. Pero cuando empiezan, ya manejaba la promoción, la publicidad, pero generalmente es de las primeras figuras que son, ¿no? Están los chicos que empiezan y se meten en toda la foto. Entonces yo decía, mirá, en el término gráfico del periodismo, yo nací en el periodismo gráfico, creo que eso tiene mucho que ver porque vos sabés titular, sabés hacer una bajadita y sabés rematar. Y sintetizar. Claro, claro, claro. Entonces le decía, mirá, se ensucian las fotos así. Porque en la foto vos tenés un espacio. Y en esa foto vos metés dos personas, ¿me entendés? Que son famosas y las acercás, o sea, te da esto. Sí, sí, sí. Si vos metés tres, metés cuatro, se va achicando y cada vez te va más lejos. Sí, sí, sí. Entonces si metés a alguien que no lo conoce mucho... Digo, ya está pensando en la foto de dónde la van a publicar. No, no, pero está pensando en que tenés que hacer eso. Yo, por ejemplo, le decía, cuando voy a dar charlas a las escuelas, viste, de periodismo, mamá, ¿qué charlas son? Porque el chico pregunta. Le digo, viste, por ahí la importancia. Pongan los fotógrafos, yo mandaba un fotógrafo a un estreno, un lanzamiento. Che, mirá, andá a tren. Y me traía fotos tuyas de 20 tipos. Che, ¿y de qué me sirve? Le digo, no, agarré un... Sí, sí, claro. Ponen los huevos y juntás, che, no se puede sacar una foto, tres famosos. Massa me hacía eso, Massa me hacía eso. A mí no me conocía nadie, Antonio Massa, ¿te acordás? Sí, obvio. Fotógrafo de los estrellas. Antonio, una vez me acuerdo que el microfón yo grabé mi primer disco y rendí 80.000. Y era un fracaso. No lo esperaban. Mirá. Esperaban 200.000, te decía, porque le hicieron una cosa... 80.000 un fracaso, ahora te ves a los pies. Entonces, Marvy me dice, ¿qué hacemos? ¿Por qué no me dejas hacer un disco como yo quiero? ¿No? Como crees vos y papá. ¿Viste? Sí, sí, sí. Entonces, me dice, bueno, y ahí me cambió todo. Entonces, me iban a sacar una foto, pero no sé a poco, eran carísimas las fotos, que eran unos diapositivos de 10 por 10, creo. Claro, claro, claro. ¿Te acordás? Con buena definición para que vos puedas ampliar. Claro que era un chancho criado de bombones, ¿viste? Y entonces, le sacaban a la grande figura, nomás. Sí. Y Massa me dijo, vive, vení. Y me sacó una foto de color y me la regaló. Nunca me olvidé. Mirá. Ese fue un gesto de él, era carísima. Él puso la guita. Claro. ¿Viste? Yo, Dios siempre me mandó a esa gente, ¿viste? Que me ha dado una caricia, un abrazo, que me ayuda a seguir. Que también vos te lo ganaste, con tu forma, con tu carisma. Sí, con tu cariño. Vos no decís a nosotros, pero la verdad que lo que te quieren a vos, ¿no, papi? La repercusión impresionante. La predisposición se la das vos a la gente. Te cuento una graciosísima, te cuento una graciosa de Massa. Un día yo llego y había, ¿viste? Tenía la foto de los Rolling Stones, todavía en el estudio de Antonio, ¿viste? Yo lo he querido muchísimo y lo quiero muchísimo. Lo mismo al hijo, a José So. Entonces, un día veo y están todos unos tipos así sonriendo, ¿no? Sí. Y le digo, mirá qué fotos. No, vos sabés lo que pasó con otro tipo. No. Dice, un día vienen acá y sacarse una foto junto de cumbia, no me acuerdo cuál era. Y uno, le faltaba como tres dientes acá, ¿viste? Y le dice, Massa, dice, el segundo, dice, no podés hacer algo porque se nota que le faltan los dientes. Y el director le dice, ¿qué pasó con los dientes? Oh, y se me olvidé, se olvidó los dientes. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer algo. Entonces, hacen una cosa con un chicle así y lo le pusieron ahí. Entonces, se veía como si le tenía el libro. Bueno, hace como los seis meses, viene a sacarse una foto de nuevo, otro conjunto. Y entonces, Massa se ponía en el coso. Siempre te hacía alguna cosa y te hacía reír, ¿viste? Y dice que le dice Massa cuando lo tenía todo enfocado. Le dice, ¿trajeron todos los dientes? Y ahí le sacó la foto y era esa foto que estaba ahí. ¡Mirá vos! Trajeron todos los dientes. Bueno, ahora hay muchos que también, con este tema de las carillas, ¿viste? Que se sale, quedan así, así que hay que decirlo. Trajeron todos los dientes. Esto es cuando ve los dientes. Yo una vez, vos conociste a los hermanos Sena, Enrique Sena, esos, sí. Sí, sí, sí. Los más chicos que yo, pero ahí él, eran unos tipos, ¿viste? Muy famosos, que sé, y un día, vamos saliendo acá en el Camino General, porque ya no había unos bailes de chamamé, que eran las bailantes, que se hacía cuatro o cinco shows por noche. Con Leo Don, no estoy más acordando de eso el otro día. Claro, porque Leo Don, lleva a la misma gente que yo y le dan 15 mil, y a mí, 1.500, porque tocaba chamamé. Estamos hablando con Leo. Bueno, y entonces... ¿Está Leo o no? No, está en Miami. Está en Miami, sí, sí. O sea, ya me salen las chacareras como chamamé. Dicen, porque soy amigo tuyo. Si la gente supiese que es Leo en México y en Miami, en todos esos lugares, es una gran figura increíble. Acá no le dan bola. Bueno, es inmerso una figura en serie. Yo vi un disco de oro de él en el museo de José Alfredo Jiménez. Sí, sí. Era muy amigo de él y tenía... Ni hablar, ni hablar. Bueno, y entonces, este... Yo entro así, ¿viste? Y ahí había al lado, ¿viste? Esos hijos italianos que son maestros materiales de obra, para constructores, le decían antes que tienen... Y al lado del Sin Rival, que era un salón de baile, él tenía una casa y cuando sabía que venía yo, algunos amigos, hacía un asado y sabíamos, bueno, a la hora que yo venía. Entonces salía y una tirita como ahí, yo seguía. Entonces yo entro a comer y iba saliendo Enrique y me saludó medio mal, ¿viste? Y me dijo, ¿qué habré dicho yo? Digo, está enojado este tipo, ¿no? Y entonces venía atrás y le digo, ¿está medio argelado, ¿puedes Enrique conmigo? Y me dice, no. No, este... Después un día pasado, te iba a contarme, hice un accidente y yo no aguanté, pero le dije, contame, ¿qué es lo que te pasó? No, ahí estábamos comiendo, ha pasado, ¿viste? Que hace la tira finita, corta de este, y entonces están tirando la costilla y comen los perros. Y él estaba contando el chamamé, el viejo Arachichú, en un árbol. La soma de fave brisa, bajo el viejo Arachichú, y le saltó los dientes. Y le comió en el acto el perro, y tragó también. ¡No! Y le faltaban como dos shows. Entonces, pues, eso iba, así nomás, pues. Mira, mal al más se iba. Un día, epílogo, Guadalupe Farías Gómez era mi pareja, Sadaí, ¿viste el ascensor chiquito que va al directorio? Subimos ahí los tres, y Enrique, al lado. Entonces, y le digo, che, Enrique, ¿te acordás ese tema armando en él? Y le digo, la noche de suave brisa, el viejo Arachichú, ¿te acordás? Y Guadalupe, que sabía toda la historia, empieza a hacerte así, así. No, a veces no me voy a acordar, me dijo, se meó, pues es que se orinó, en serio. ¡De risa! Porque venía con ganas, y entonces... Pero, claro, te viene a decir eso, ¿se acuerda de esa situación? ¿Viste? No, 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 no. Disculpen las pavadas que te hablan de perdón. pero es lindo, es lindo esa anécdota. ¿Qué es lo que te dicen todos? Que lo que más les gusta es eso, es como espiar una conversación de amigos. Claro. Sin lugar a dudas, creo que la gente tiene empatía con eso. Artistas de esa época. A mí me decía, por ejemplo, la otra vez, el Albinoni, parezco una boluda, dice, yo veo el programa y me pongo a discutir y hablar con ustedes. ¿Viste? Claro, está tan... Somos compañeros de laburo, somos compañeros de trabajo. Y vos les has dado una mano a tantos, y desde los lugares donde estuviste, vos, porque todos queremos que nos haga una nota, que qué sé yo, quién no. Y no hay que olvidarse de eso, ¿viste? Sí, algunos sí. Pero bueno, pero no importa, uno lo hace con toda la intención. Esta nota, entonces te la conté los cantores de El Alba. En esa época, yo, me contrataron para hacer como cien y pico de festivales, la Docta, ¿te acordás de Docta? La empresa, ¿te acordás? Cien y pico de festivales en todo el país. Sí. Sí. Bueno, entonces, yo la primer gira, ¿no es cierto? Hice un 128 en un Fiat, ¿viste? Y manejaba, yo el único que manejaba, porque ni Moncho, ni Mateo, ¿sabían manejar? Entonces, yo el único que manejaba kilómetro y kilómetro, muerto estaba siempre. Entonces, hacía esa noche, Santa Fe, Paraná, Santa Fe, y después, Justo de Arac, en San Luis. Sí. Bueno, muerto de sueño, yo miraba en un mapa, que era eso, que ahí había todos los arroyos, entonces, yo donde había un arroyo, paraba antes que sea de noche, me bañaba, me afeitaba todo, para que no me olvidara la afeitadora, nada, y me ponía la ropa, y llego a Justo de Arac, festival, le cuento esto, a los cantores de Alba, está el pato ahí, y Toñito, dice, yo abría, porque yo era un infeliz, que recién empezaba, y cerraban los cantores de Alba, eran los vitres, ¿viste? Y, entonces, dice, quedate tranquilo, amiguito, yo te consigo dormir, que sea, bueno. Cuando me bajo, dice, este te lleva, entonces un tipo con una moto, iba adelante, me llevó al hotel, cama de dos plazas, me acuesto a dormir yo, con pinche le he encontrado, que se yo, pero el otro día me levanto, me levanto, y está Tutu Campo, Tomás Campo, en el desayunadero, digamos, Y dice, ¿cómo te creen, Otañito, el pato, viste lo que hizo el pato? Digo, no, yo también, yo me encuentro con usted, me da todo un temblor, le digo, porque los admiro y los quiero, ¿sabes lo que hizo el pato? Yo pensé que había cerrado algún cabaret, que si yo viste el pato, el pato león era, viste, vio la pepa, me dice, no, dice, te ha dado la cama de él, para que vos duermas, te registo, y él durmió en el auto, entonces, viene todo bañado, porque si, estuve espiando, que yo me fui, fue ese baño, y vino a desayunar, ¿no? Entonces, y menos valoró eso, no, digo, no, yo casi no tengo sueño, yo casi no duermo, digo, vos estabas cansado, eso cuando hoy, hay algunos artistas, en el folclore, que echan a todos los compañeros, el camarín, porque tienen que concentrarse, loco, fíjate la diferencia, el otro mío, su cama, porque me vio cansado, es maravilloso, hay que regresar a eso, hay de todo, ves en el, ves en los festivales, yo he visto, viste, según la hora que te dan, para actuar, y por ahí siempre vienen, no, que tengo que, y la hora que vos sabés que está televisada, sí, entonces se meten en esa hora, en Reconquista, para que se ha pasado eso, había un pizarrón, viste, donde ponía, fulano de tal, los tucutucu, te recorró, que si vos te ibas a comenzar, y cuando volvías, la boca había retrocedido como cinco cuadros, viste, vos ven y reculás, es incierto eso, claro, cuando te vienen, y te ponen las cosas, no, 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 que tenemos otro show, y no llegamos, no llegamos, entonces, ¿qué quieres? Sí, le duele la barriga, qué sé si, no, qué lindo, qué lindo, me estabas contando, cuando veníamos, de algo muy lindo, de alguien, que yo quise mucho, que respeto muchísimo, que es Don Atahualpa Chupanqui, como tuviste la suerte, de conocerlo, de ser amigo, yo, muy poco, muy poco, era porque él era medio, medio chúcaro, ¿no? sí, era, chavero, sí, sí, era, era ápero con el que se arrimaba, viste, a mí me incomodaba eso, yo mucho estuve con él, le gustaba comer mucho buceca, pero la buceca, o sea, la buceca se hace con el cuajo, que es el abumazo, no con el mondongo, y tampoco lleva poroto, lleva cuajo y garbanzo, que es otro sabor, totalmente, otro sabor, entonces él, mi abuelo era catalán, entonces, yo sabía, en el águila había, cachito, en el águila, entonces, iba a comer, entonces yo siempre me escondía, para, con él, porque venía alguno, y lo retaba, y tenía un carisma, Yupanqui, que al tipo lo retaba, y después contaba que lo había retado, le digo, yo le dije, si usted tiene eso, el tipo le dice, qué sé yo, para usted la ignorancia no tiene secreto, y sale, y sabe lo que me dijo Yupanqui, que para mí la ignorancia no tiene secreto, y estábamos ahí nosotros, esto se escucha mucho Entre Ríos también, y hay una milonga que tiene él, que se llama Sin Caballo y en Montiel, entonces yo le digo, que es medio tipo chamarrita, que habla de Entre Ríos, la selva de Montiel, Entre Ríos, están todos los espinillos, entonces yo le digo, Donata, ¿cómo es esta canción? Ah, dice, usted sabe, dice, usted que es de Caballo, dice, estaba yendo con Busquiaso, que era un representante de la época, digamos, de Ramona, de Fernando López, Busquiaso, le iba a ser de los Chalcha también, entonces iba con Yupanqui, iban a Brasil, al estado de Rio Grande do Sul, que iba a dar unos conciertos, él ahí, pero iban como tres o cuatro días antes, estaban yendo, Yupanqui, Busquiaso, solito en un auto, le cuenta Yupanqui, que él había vivido, en la selva de Montiel, en la provincia de Entre Ríos, y entonces le dice, Busquiaso, ¿por qué no nos quedamos si estamos yendo cuatro días antes? Nos quedamos uno, recorremos acá, y entonces, me dice, usted que de Caballo, dice, yo, nos pusimos en el río Boleguay, dice, me puse y me vino un baído, es una palabra que hace mucho, mi abuela decía, baído quiere decir una especie de casi desmayo, pero no, ¿no? Me agarró un baído, dice, y me quedé como sordo, y como que vi el caballo entre sombra, y qué sé yo, y no sentía el ruido del río, entonces ahí decidí que no tenía que quedarme, que tenía que seguir, entonces, escribí sin Caballo del Montiel, sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser, por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? De poco volvió a un paisano sin caballo, y en Montiel, él estuvo enamorado de una mujer, vivía en una casita, y un día discutieron, y ella se fue, él tenía la esperanza de que vuelva, y la esperó muchos días, o meses, y no volvió, entonces él menciona eso, dice, en la selva montielera tuve un rancho alguna vez, lo habrá tapado el olvido, será tapera, no sé, por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? De poco, un paisano sin caballo, y en Montiel, y Maco Acosta, ya muerto, Cipriano Díaz también, dos mojones entre rianos de una amistad sin revés, como en sombra, mi caballo, el Divisé, dice, por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? De poco, un paisano sin caballo, y en Montiel, otro día vamos pasando nosotros, ¿viste? por ahí con un gurí, que llevaba yo a tocar acordeón, y pongo la versión mía de eso, pensando que Yupanqui se fue sin escucharla, y entonces, sin caballo, ni Montiel escuchando, entonces me caía un lagrimón por acá, viendo todo eso, como ahora, y, entonces este chico, que es albañil, y estudia arquitectura, y es, gana todos los concursos, tocando como mi papá, este, entonces le cuento todo esto yo, dice, mire maestro, dice yo, ahora que miro la selva de Montiel, dice, usted me contó esto que vamos escuchando, lo siento, la siento de otra manera, y le digo, y de eso se trata, le digo, que ser muy tarado, voy a ir por acá, escuchando a los rollistones, viste, escuchar la música del lugar, ah, el lugar tiene su música, el otro día me llamaron, para festejar el advenimiento de los Beatles, digo, ¿cómo se me llamaba? para festejar el advenimiento de la viruela, que mató a millones de personas, los Beatles reventaron canciones regionales, originalísimas en todo el planeta, y no eran tan buenos tampoco, esto discutí con Badía, Badía me dice un día, este, pero son buenos, le digo, mirá, yo cuando estaba en Curzú, escuchaba para ir a buscarte, vestido de rojo a mi guitarra, he colgado a la estrella de mi canto, en el ver, dice más, Petrocelli, de tu boca, era como dice que tiene los ojos negros, tus ojos arañan un pedazo de la noche, y el teño, claro, entonces yo escuchaba eso, y los Beatles que escuchaba a mis amigos, decía, y la viú, yé, o sea, te quiero, sí, 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 yo creo que esto es un poco más complejo, claro, eran dos cosas distintas, no, claro, uno era malo, el otro bueno, o sea, como poesía, encima en otro idioma, sí, claro, sí, o sea, yo soy, estoy radicalizado, porque yo, soy alumno de Yupanqui, y ya Yupanqui no está, y ahora me toca a mí, gruñer, si no, no aprendí nada, voy a decir, no, a mí me gusta toda la música, qué sé yo, ahora divido entre la música que me hace llorar, y la que no, claro, está bien, eso sí, ¿viste? la que te emociona, la gente no se da cuenta con las canciones, ¿no? te das cuenta, qué sé yo, cuando estás en los lugares, porque por ejemplo decía, yo me acuerdo que decía, busco al fondo de la calle un cerro, un cerro, pero encuentro, y el cielo y nada más, claro, pero vos vas a Salta, o vas a un lugar, claro, y en el fondo de la calle ves un cerro, nostalgiosa llevo el alma, en Buenos Aires, nostalgiosa llevo el alma, por las calles de la gran ciudad, desde busco, al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo, nada más, nostalgia, el dolor del amor, ¿no? porque algia es dolor, o sea, nostalgia, eso tiene de Jaime, creo que es, ¿no? de Jaime con Falú, claro, de Jaime con Falú, yo me acuerdo que, yo veía, hablando de Ariel Petrocelli, ¿no? él estaba en el grupo Presencia, y en el año 64, se hizo el primer festival latinoamericano, fue Florenz Alte, y me daban un premio a los chicos del grupo Presencia, Benjamín Toro, Carlos Adet, Ariel, pende, Luis Luis Pizarro, que tenía el cementerio, de los Pajas, y yo le decía, recién empezaba el Chango Nieto, que nos fuimos en, compró, porque lo había descubierto, Hernán Figueroa Reyes, entonces dije, mirá que me da, y él fue a la compañía, y dice, sí, anda, dice, yo te consigo todo, Hernán Figueroa Reyes, y que se compra un 4L, el Chango, vivíamos en La Plata, en La Plata, imagínate, tardamos como dos días, para llegar a Salta, entonces yo lo que quería, era, le dije, a Juan José Cebrel, un escritor, increíble, y le decía, que me gustan siempre, los tercer tiempos, y quería estar al lado, de, el Cuchillo de Guizamón, Jim Macintana, el Barba Castilla, Manuel B. J. Castilla, Jaime Dávalo, mirá, que tipo monstruo, y estaban todos, en el festival, y antes se reunían todos, entonces, se hizo como, una anécdota, para, para esto, de, Castilla, o sea, que Castilla, tenía un amigo, Juan Panadero, y le hizo una zamba, zamba de Juan Panadero, entonces dejaba, abierta, la panadería, y dejaba ahí los canastos, con el pan, de ayer, para los pobres, y todos, llevaban, es claro, y robaban, claro, entonces, este, dice, y un día, fueron a visitarlo, con el Cuchi, y dice, que estaba sacudiendo, bolsas así, había un humo, de la zamputa, de la harina, viste, porque, claro, entonces, pero mirá la poesía, como, como cambia todo, dice, ¿cómo le iban a robar, aún queriendo, a don Juan Riera? Si, a los pobres, les dejaba, de noche, la puerta abierta, a veces, hacía jugando, un pan de palomas blancas, y harina su corazón, al cielo, se le volaba, ese, claro, claro, cuando estaba sacudiendo, la bolsa, una bestia, una bestia, pero te contaba eso, porque me fui, en una mesa larga, como se hacían antes, y me tocaba, al lado de Horacio Guaraní, y la tenía, viste, Manuel J. Castilla, el Cuchi, el Guizamonto, y qué hacía, el vino, era en la Majuana, pero unos vinazos, y se llevaba acá, y hacía esto, bueno, y servía, y todos tomaban, y yo, y yo, ¿cómo le digo que no? ¿Qué le voy a decir? Toma, nada, me dormí, lo que quería escuchar, no lo escuché nunca, porque, no sabés si estaba soñando, despierto, no, 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 si tenía un pedo, para 24 cubiertos, ni hablar, ni hablar, pero personajes lindos, hermosos personajes, este, hermosísimos, yo me acuerdo que, ¿cómo era Gallardo? se llamaba, si también, José Gallardo, claro, claro, me llevaba en la motoneta, a los cerrillos, a comer empanadas, y una viejita que hacía en una esquina, así, no sabés lo que era, nos comíamos como 20 empanadas, y no te hace mal, ¿viste? No, 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 pero, Chango Nieto, vos que estás en la plata, fue garantía el primer auto que yo me compré, ay, mirá vos, lo que habrá sido para vos, poderte comprar ese primer auto, uuuh, además que es generoso, yo soy muy amigo a los hijos, viste, ahora estoy, claro, medio produciendo a, a una de las hijas, a la luna, porque va a cantar toda la obra naturaleza, una obra mía, que habla todos los ritmos, sí, que es maravillosa, es una de las más lindas, que hiciste, es la más chica, la más chica de, claro, de Chango, ven cuando viene acá, y bueno, viene acá, son amorosos, lo dijo el Chango, como el Chango, mirá esta, Chango me buscaba a mí, un día yo con, él cuando andaba con mal de amor, hecho así, nos recién hablábamos de eso, cómo se sufre, cuando se le da, viste, entonces me venía y me buscaba, entonces, en el auto íbamos a Sadeí, un día vamos llegando nosotros a Sadeí, por la vereda, rumbo a Callao, ¿no? caminando a nosotros, y venía un pinta de santiagueño, tipo la pinta de Hugo Jiménez, el bailarín, ese tipo de pinta, bien de salta, viste, viene esa pinta, y nosotros, vamos en el sentido contrario, y el otro empieza a mirarlo al Chango, y a sonreírse, le dice, sos vos, o no sos vos, al llegar al Chango, el Chango le dice, sí, soy yo, y el otro le dice, qué mierda, vas a ser vos, y se fue, le digo, cómo no le decís, soy el Chango Nieto, no puede usar una palabra más, loco, viste, sí, soy yo, dice el otro, qué mierda, ser vos, parece un, parece un escrito por Woody Allen, una escena, de una película, ¿sí? sos vos, sí, soy yo, qué lástima, el Chango, vos sabés que un día, yo no lo quería mucho y nada, pero no era muy cerrado, que antes, a uno le daba como vergüenza, tener las enfermedades, era tímido, sí, y este, y por el cáncer de próstata, un día me dice, estoy preocupado, estamos en el Barjama, al lado de esa de ahí, viste, el barcito que nos reuníamos todos, de esófago tenía, de esófago, sí, y este, el que le puso la próstata, decía amigo mío, el, el, y me dijo, mira, se había dejado, se había dejado, estar, no, sí, sí, y sentía, me dijo, sentía síntomas, pero, sí, después cuando, cuando fue ya, el gran tipo, no fuimos juntos, a Punta Cana, con el, viste, no fuimos juntos, a Punta Cana, con el Chango, porque el Chango, viste, y Nelly, Nelly Barbina y la mujer, es serosa, nos vacunamos juntos, siempre con la Nelly, siempre coincidimos, nos vacunaderos, ah, mira vos, y resulta que, yo vivo en Villaliza, pegado a la plata, entonces, voy y me toca acá, y justo, casi siempre está la Nelly, empezamos a hablar de todos los amigos, y vos sabés que fue con todo, y Nelly estaba celosa, qué sé yo, de toda la vida, y le digo Chango, ella es lindísima también, tenía una, cosa de planta, como eso, que se le llama, Vivero, 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 el Barbina, muy conocido, 69, 4 y 5, me lo hicimos, y le digo, Chango, yo me voy a Punta Cana, ahora, con mi pareja, boludo, nada, decía tu mujer, y se acabó todo, se llevó a Punta Cana, con la familia, y fue con, con Lunita, y no sé si, fue también Carla, sí, y estábamos, y estábamos, Hernán volvió, viste que era de la selección, de Italia, de Italia, sí, creo que está cantando, está cantando, ahora puso un boliche, y el otro día me invitó, pero no le puso techo, así, si lo ve, cagaste, una, una, se ver a sería, dice, pero todavía no le puso el techo, Toñito, y sé qué sé, yo le compro empanada siempre, porque los otros hermanos tienen empanada, la bizcachera, en la plata, claro, yo le compro empanada, riquísima, riquísima, pero traigo y como todo, viste, claro, y aquí lejos traigo, seis docenas, y te las bajás, y tenía, y había puesto la bizcachera, ahí en la calle 37, me acuerdo, pero usted tiene que comprar, nomás, viste, no, no, no tiene un local donde puede comer, viste, tenés que comprar, se iba a comprar todas las figuras, y todos los amigos, sí, así que, se hacía algo, algo más que lindo, y resulta que estábamos en Punta Cana, hermoso, viste esto, ahí, estaba chocha, y todos estaban chocha, me acuerdo que Lunita, con la pareja mía, iban a aprender salsa, ahí, porque viste, sí, sí, los dominicanos, son terribles con eso, y, entonces, estaban chicas con entopeles, hacían, sí, algunas, no todas, y para ahí están acostumbradas, entonces, en la playa, tenían, esas cosas que te, con agua, viste, para sacarte todo, había aparecido, dos metros de mujer, no sabés lo que era, y, claro, por la arena, entonces, el agua, el pelo, así, y se pasaba así, y yo lo miro al chango, y le digo, mirá, sí, el chango, inocente, ¿qué hace? Hace así para mirar, y él la vio, y él lo vio, pero Nelly se podrió, todo, vos tenés la culpa, no, no, tenés la culpa, este, el diablo, él salió en la cola, el diablo, y yo le digo, Nelly, mira, uno puede estar a régimen, pero nadie te prive a mirar el menú, no, no, ahora que vuelva, pero, nada, muy galán el chango siempre fue, muy galán, y bueno, los músicos siempre son ganadores, vos sabés que eso es lo que creen todas las mujeres, entonces vos llegás a los pueblos, y creen que vos tenés mil novias, entonces no te va a bola nadie al final, ¿viste? sí, pero, la dejamos ahí, no van a querer callarse, las fans que van a verte, ¿viste? pero bueno, está bien, ¿eh? ¿sabés lo que estuvimos hablando? me hicieron una nota, y yo tenía, es que, ¿cómo decís, él, me decían, este, ¿cómo yo digo, el erotismo en las letras? ajá, ajá, soñás lo mismo, no, porque viste al baño, orinaste, yo nada, soñás más lo mismo, ¿viste? dice, entonces es una canción, traigo la letra porque era lo que hablábamos, dice, ahí me desperté, ahí me desperté soñando amor tu vuelo, trataré dormir, volver al sueño anhelo, fue tan dulce estar allí, mi amor, mi cielo, que apagué el amanecer para soñar de nuevo, noche larga amor, soñar te espero, con la risa flor, en flor la piel de enero, y en el valle de tu ardor, decirte quiero, donde huele a vida y mar amor, tu cielo, si volviera a soñarte a tu lado, estaré como un saucillo llorando en tu río de amor, bebería el rocío de la libertad, en el valle fragante de tu intimidad, está todo lleno de erotismo, pero dicho, con lindas palabras, claro, quisiera ser un pez, mi nariz en tu pecera, y bueno, eso de Juan de Guerra, pero Montanero, viste, también, sí, sí, bueno, pero con palabras lindas, claro, no, porque depende de la opinión que vos tengas del sexo, viste, este, el, esta por ejemplo, que la tenía escondida, mirá también, viste, hoy, tengo esto porque hablamos de eso, siempre te recuerdo mi bien en aquellos días, eras feliz, no había penas, siempre te recuerdo, por más que pensar me duela, siempre te recuerdo, soñando en mi cruzú, cuando escucho un acordeón, siento que mi ser se estremece, como el sol del atardecer, tengo miedo de no ser ya el gurí de allá, pero soy de curuzú, medio cangui, que es medio triste, porque siempre te recuerdo, te llevo en mí, embriagándome de aromas tu desnudez, entregándonos sin frenos, mi dulce amor, siempre te recuerdo, ¿ves que vuelve a estar el sexo acá? Sí. ¿Viste? Entonces eso me decía esta periodista, ¿no? Sí. Que, entonces le dije, cosa del finado, Freud. Claro. Claro, pero, lo que pasa es que el sexo es algo normal, no, algo mágico, es una cosa muy mágica, ¿viste? Sí, 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 según cada uno, según el mago. es que uno tiene que no, según el mago y la varita. No, este, con Merced una vez que nos peleamos, yo le dije, mire, yo no negocio, yo canto con quien me gusta, y hago el amor con quien me gusta, si no, no, si no, no me sale. Está muy relacionado a eso. Yo tuve mucho compasión, O'Donnell de gira mucho, hicimos una obra que se llama Pasión en la historia argentina, y entonces vos aprendés a pensar como un psicoanalista, tanto estar con un psicoanalista, vale, eso es lo que recontra, ¿viste? lo conozco bastante. Entonces, el, entonces, este, a mí me sirvió mucho eso, con Pacho, mirarme en, porque yo siempre trato de mejorar, principalmente para mí, porque yo soy el tipo con el que se acuesta todos los días y conmigo. Me levanto, y el primer tipo que va en el espejo soy yo. No sé, yo viajo en el auto, y estoy conmigo. Tengo que ser muy idiota para estar con un tarado, tengo que mejorar lo que es ese tipo, que está todo el día conmigo y soy yo. Que lea, que aprenda a no gastar energía en el odio. Yo no gasto energía en odiar, porque es una energía, y no tener miedo. Esas dos cosas trato en la vida. No odiar y no tener miedo. Atropello o lo que sea. Total, la muerte, ¿qué es eso? No opinas que ahora, por ejemplo, desde hace un tiempo largo, la Argentina está sufriendo un montón de cosas, entre ellas, la parte cultural, y sobre todo la parte de educación. Y eso se ve, se ve ese paro. Más vulnerable el nombre. Es terrible. Yo me acuerdo cuando, los primeros viajes que hacía, la Argentina no tenía, tanto el artista argentino, como el que sea, arriba la tora, allá arriba. Vamos, era, a ver, Buenos Aires, la Argentina, era la capital de Sudamérica, ¿no? De Latinoamérica. París y Buenos Aires y Nueva York, eran las tres grandes cosas del arte. Y vos fuiste ahora a donde hemos llegado. Creo que fue todo esto un poco desprofeso, ¿no? Para que la gente, no creo que sea tanta, tanta, maldad, tanta casualidad como para llegar a, a todo esto. Se perdieron todos los valores, se está perdiendo la familia. Entonces, yo creo que eso es pensar demasiado bien de un tipo. Yo creo que de burro lo hacen, ¿viste? Porque ni siquiera ellos se cultivan, los que tienen el poder. Sí, pero no es una cosa de uno solo. Ellos se cultivarían. Y yo, no, es raro que aparezca alguno. Digo, pa, mírate a ti, ¿viste? No veo eso. Por eso hice la obra esa que, yo te decía que por ahí, yo escribí durante la pandemia, como yo me la paso a hacer obra, siempre obra integral, de 40 temas, 20, entonces empecé a hacer de a 5 minutos, y le puse vacunas para el alma. Porque esa vacuna no hay. Todo, te vas a morir mañana, pasado, el miércolo, ahora se murieron fulanos de tal, qué sé yo. Y desde los medios, ¿dónde está el arte? ¿Dónde está el, bueno, el arte? Esa magia. Lo que pasa es que vende más eso, que la parte, viste, que será de... no sé si vende más, pero nos hace pelotas. Lo que pasa es que yo no sé si, ahora se están equivocando mucho en la televisión, muchísimo, porque están repitiendo cosas, hay un éxito y todo el mundo va a lo mismo, sale una tendencia y va todo el mundo a lo mismo, por eso es el rating que tiene, todo el mundo cocina, y no siquiera saben usar los adjetivos de la comida, dicen, este flan es espectacular, hay adjetivos para eso, sabroso, exquisito, mira la textura que tiene, pero espectacular es para otra cosa. Ahora me hiciste acordar de una cosa, yo tuve varios maestros, he laburado con muchos, casi todos, y aprendes, un día habíamos sido, creo que era un festival en Córdoba, era en Córdoba, sí, pero no me acuerdo cuál de los festivales, y habían puesto un cordobés, un locutor cordobés, y Antonio, entonces estábamos con Antonio Chalano, y viene y me dice, le dice el locutor, maestro, ¿cómo quiere que lo presente? Sin adjetivos. Sin adjetivos. Buenísimo, le cortó todo, el más grande, el uno, le cortó todo. Claro, claro, sin adjetivos, porque eso le dijo Antonio, de Molina, el que cantaba Boleros, eso lo dejó frío a él, dice, no sabía qué decir, porque cuando el tipo te dice sin adjetivos, tenés que conocer la historia del tipo, no puede decir opiniones tuyas, no, no, este tipo hizo esto, 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 aquello, por eso tenés que haberlo estudiado, entonces por eso te tranca el tipo, no te dice eso, ¿te dice? Parece una pavada, pero te puso una tranca, y decís, ¿qué sabés de mí? A ver, sí, ¿viste? No, Antonio, qué tipo extraordinario, ese tipo bárbaro, ese tipo se leía, como mi viejo, se leía en un libro por día, era bibliófilo, sí, íbamos a comer ahí, ¿viste dónde está la Trinidad? En la esquina, este, hay un restaurado, marcito, restaurar, que era del hijo, o que debe ser todavía, se llamaba la cátedra, porque ahí, claro, ahí yo iba a comer, porque el Nono Pugliese, tenía el estudio a la vuelta, ¿te acordás? El estudio se llamaba Film Record, el Nono Pugliese a la vuelta, el Nono Pugliese una vez se compró un Rolls Royce, y estaba el chino, que ese, ahora estoy grabando, yo mezclando, un dibujo que hice con las cámaras, te voy a ir noche, entonces, con el chino, le digo, ¿te acordás con la Arruinaste la Vida, el Nono Pugliese? Se compró un Rolls Royce, en una embajada, no sé, un olor a cuero, todo tenía así, no he visto esos autos, que salía al embajador una vueltita, guarda y compra, entra al garage con Rolls Royce, se baja, y el chino lo mira para arriba, lo lente así, dice, ¿qué pasa? ¿viste? No, no digo nada, dice, pero vos para tener ese auto, dice, tenés que tener un chofer, si no pareces el chofer de alguien, no lo usó nunca más, arruinó la vida, y que tenía razón también el otro, dice, vos te voy a andar con un chofer, ¿verdad? Que estoy amanejando, ¿por qué es Rolls Royce? ¿por qué es el chofer? Estoy yendo a buscar algún, pero qué desgraciado el chino, qué genio como publicista era, no era María del Pueblo, hablaba en francés, yo un día, vos no fuiste a frío, no bañó, hablé francés, no, me dice Sanata, y hacía gingles, así no hacía nada, que dio Rolls Royce, Muramur, qué sé yo, esas cosas en italiano, qué lindo, qué lindo, para qué manera, un genio haciendo publicidad, fue terrible, terrible, como cayó, estaba comiendo, un puerto marisco, que estaba bien enfrente, estaba cenando con una chica, se quiso escapar a la Claudia, que caminó por el techo, y lo que pasó, que había, o un fotógrafo, lo quería sacar la foto, o algo, los fotógrafos, o sea, normalmente, algunos, no todos, pero, cuando va algún famoso, y tiene conocidos, el del restaurante, le llama por teléfono, y dice, che, mira, está tal, te interesa, van los fotógrafos, sacan la foto, y bueno, lo encanó, le dijo, mira, el no nos publicó, con una chica, y fueron los fotógrafos, fueron los fotógrafos, y cuando lo vio, vos fijate, porque, es muy simple, si vos, es decir, saliste separada, de la mesa, ¿no es cierto? Sí. Y vos, haces ir a uno primero, y después te va a vos, y después, nada, el latino a subirse, como conocía el lugar, subirse a los techos, y fue caminando por el techo, y tenía techo de, y iba caminando por el techo, y tenía techo de, un taller mecánico, y cayó arriba una cosa, que manera, tremenda, no era tan querible, el nono. Sí, sí, además, talentosísimo, tenía mucha chispa, para manejarse, lo que era, conocía lo que le gustaba a la gente, sí, entonces, viste, a veces, viste, pero, no era demasiado, pero la publicidad, me dijo una cosa, que yo aprendí con él, que después, que después, pude usarla, me dijo, mira, porque había hecho, él, viste, que siempre hacía, los cigarrillos Camer, con Claudia, y con él, era todo glamour, todo, todo, todo era glamour, y dice, mira, todo tiene que ser así, dice, porque la gente, las es, como soñar, dice, hay, y le digo, y los productos que son, viste, que se venden en los supermercados, o sea, viste, no demos nombre, pero, viste, que son berretas, que vos decís, qué sé yo, no, dice, vos tenés que hacer la publicidad, poner una rubia, que va caminando por flores, y todo, entonces, dice, porque la que la compra, quiere ser eso, tiene el sueño de ser eso, si vos le ponés, como es, viste, una ama de casa, o por decirte, una obrera de una fábrica, y la ponés así, nadie te lo va a comprar, ese es una parada, una pintura, él, entonces yo, como grababa ahí en el estudio, él le dije, che, quería pintar mi casa, entonces, te de conseguir, estaba en el directorio, el de esa marca de pintura, este, él había inventado eso, una pasada, y olvídese, ¿no? Claro, claro, entonces, en Santiago del Esteban, había un colectivo que iba en la banda, y le decían también, pintura tal, porque una pasada, y olvídese, viste, el colectivo no pasaba nunca, y bueno, entonces, no, me dijo, no, me dice, no compres esa, y él compraba otra marca, y yo, no, no, compré otra, porque él me dijo, no, la que él publicitaba, bueno, pero es normal, vos te traes, y vos tenés que hacer con lo que tenés, la Andresina, la Andresina, un día yo viajo en un colectivo, en el avión con alguien, me dice, dice, ¿usted está recorriendo? Sí, amigo de la Andresina, sí, sí, le digo, sí, muy, usted sabe que no tiene repodrido ese tipo, y a mí, ya se me pararon los pelos en lomo, viste, dice, no, dice, yo soy ingeniero, disculpe el modo, pero yo soy ingeniero de Bunge y Born, dice, y él tiene que hacer una publicidad de hierba nobleza gaucha, entonces le van a pagar, no sé, 40 mil dólares por mes, más la publicidad de donde él actúa, todo lo que sea, probó la hierba y no le gusta, y no va a ser la publicidad hasta que no cambiemos la hierba, entonces estamos cambiando la hierba, nos tuvo como siete meses cambiando la hierba, hasta que a él no le gustaba y no tomaba, no le iba a hacer tomar a la gente eso, esa es la Andresina, un día yo me voy al teatro, estaba en el Coliseo, y él tenía un paquete de la hierba esa, viste, y le digo, ¿estás tomando esta hierba? Yo ya sabía, porque el ingeniero me dijo, probala, me dice, viste, es claro, y vos le preguntás a Luis, ¿cómo le ibas a tomar esa hierba que era ácida? Qué bárbaro, ¿no? Es el Andresina. Es el Andresina. Es el bueno, es el único, no soy. Es el gringo, es el elefante blanco. Es el que me llamó el gringo, porque estamos haciendo, ah, te va a gustar esto. Sí. Lo cual no se entiende a nadie. Ah, nadie, nadie, nadie. Ahí el gringo y yo, estábamos queriendo hacer un, un monumento de Julio Marvis para Cosquín, un hiperrealismo. Está sin lugar a dudas, bien hecho. Y, y tratar de que la Academia de Folclore tenga un premio que se llama Julio Marvis. Ah, hoy habló con, con un agente ahí de los, de los premios con X, y dijeron que van a ayudar a, apá, mirá que bien. Van a ayudar para poner los fondos, para que hagamos la, con Luisito, la Andresina. Yo hice la estatua de Luis, este, que la puse en, en Cosquín, y en despelote, porque, está vivo Luis. Claro. Entonces yo quería, viste, darles a, entonces empezamos a juntar plata en la Academia de Folclore, con los compinches, qué sé yo, este, y bueno, hubo alguno, una plata grande, me dio en un momento San Conseguro. Entonces para, mandamos a hacer el hiperrealismo, qué sé yo, toda la espalda del gringo, porque lo quería llevar a los gringos, qué sé yo. Dice, che, me voy, insano, me dice a mí, che, insano, yo me voy al Uruguay, dice el 5 de enero, pum, y en enero, me arruinó la vida, porque yo quería que esté él, y descubrir delante de él, la estatua de él, ¿viste? Entonces se va al Uruguay. Sí. Entonces, yo le digo a Paulito Chamorro, le digo, mirá, yo tengo una cosa así, una estatua así, 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 digo, ¿cómo vamos a hacer? Y no sé, me dice Luis, me llama Luis, che, me llamaron de Cosquín, dice, se le fue esa vea, la de San Corseguro, se le escapó. Entonces, que dice, que parece que me van a dar un premio, ella me llamó, parece que metí la pata, entonces, dice, me van a dar un premio a Cosquín, yo le digo, debe ser el Camín Cosquín de Oro, no, y si ya me dieron, dice Luis, debe ser otra cosa, ay, no sé, le digo yo. Bueno, este, agarramos y le pedimos una fábrica de autos, viste, que nos dé una camioneta ligera, porque al no estar Luis tenía que llevar yo, y tenía que volver para tocar en la costa. Entonces, necesitaba una camioneta, una 4x4, esas caras que yo no tengo para llevar. Nos presta la empresa una camioneta, y me acuerdo que cargamos la momia ahí arriba, eché todo envuelto a la estatua, y nos vamos con Pablito, ese morro, a Córdoba a llevar, a poner la estatua, le hablamos a un cura para que la bendiga, todo, viste, ahí, y le digo a Pablito, le digo, esta camioneta es muy cara, le digo, vamos a pasar, le digo por Rosario, le digo, no, ni a orinar, tenemos que parar, porque ahí están los monos, ven, esta camioneta, nos van a querer encajar una garrota, un miedo tenía el otro, mentira, se me pasa el sueño. Bueno, a la ida, este, hablo con uno de una, el lagarto, que es un locutor, así, muy querido, como vos, el lagarto de Isardi, sí, 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 lagarto, le digo, acá estoy yendo con la estatua, claro, le digo, acá estoy yendo con la estatua de Luía, así, sí, le cuento todo, dice, dame la premisa, colega, sí, entonces, le digo, mirá que la televisión pública está por ahí, no, si pasa por acá, yo me arranco mi programa a las nueve de la mañana, y eran como las siete, las seis y media, qué sé yo, entonces, ven, lagarto, amigo, como este, viste, entonces, le digo, le vamos a la premisa al lagarto, el programa más se escucha a Catamarca, en la televisión, sí, bueno, lagarto no conocemos la época que nos corrían, viste, que yo andaba con los trovadores, con dios, no, 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 y entonces, este, me acordé, te lo cuento, porque te vas a reír, esa época ativa, todo eso, todo venían de la casa de Alberico Mancilla, todos mamados en un forro, este, todos mamados, y lo para, la época del proceso, lo paran, quienes son estos tipos, viste, que vienen, se bajan, no podían decir ni caca gallina, del pedo que tenían, viste, entonces, se ponen así, pero todos modos, no te podías decir loquito, porque, viste, no podían matar, entonces, con las manos hacia arriba, y uno, escucha el sapo cativa, que lo hizo parar, le dice al jefe, el operativo, esto anda todo chupado, viste, entonces, el sapo, en vez de callarse, el sapo cativa, dice, vos tuvieras que ser detective, no, no, bueno, bueno, largamos, bueno, y lo mostramos, creo que se lo puede, nos queda, nos quedó un minuto, sí, sí, nos quedó un minutito, nos quedó un minutito, de algo, mirá la cordón que tenía, por culpa, hoy se dio para conozco, hoy vino de charla, nene, hoy, hoy, tenemos que tener un, sí, otro encuentro cercano, sí, sí, la gran escuela de esos, me acordé, porque es un cordobés, siriaco Ortiz, siriaco es el primero, 30 segundos tengo, es el primero, es el primero, que toca cantabile, porque antes se tocaba así, pero no puede cantar, de cantamor, que tengo heridas, heridas, entonces, él tocaba el mandoneón, como cantando, fue, ¿sabe quién fue alumno, de siriaco Ortiz? Trollot, para tocar cantar, claro, para tocar cantar, claro, por eso, por eso, cuando empieza el tango, bueno, que ya bailaban entre hombres, qué sé yo, el tango, no era, el tango canción, después fue, el chansonier, el cantante, que era una voz más dentro, como vos decís, bien cuadrada, y él cantaba, y casi no había letras tampoco, casi no había letras, después vino un intérprete, yo fui alumno de Piana, de cancionística, Sebastián Piana, Sebastián Piana, porque el autor, por ejemplo, el que inventó la milonga, me decía, tirio, viste, porque la mano hacía tirio, Sebastián, y le digo, ¿cuál es la primera milonga? No, yo no, es idea mía, de Homerín, dice Homero Manzi, ¿cuál es la primera milonga que sirma? ¿Con qué nos vamos? Milonga, Milonga Triste. ¿Milonga Triste? Esa es la primera que hizo. A ver, que esto está mochín. A ver, que ya, ya, ya se nos termina el tiempo, sí, un minutito más, por lo menos, para terminar. Un pasito al toro, te agradezco, le gusta a la gente. ¡Milonga Triste! ¡Milonga Triste! ¡Milonga Triste! ¡Milonga Triste! Un tiempo acá, un tuyo y todos, hoy día 7 specifically, bueno, ¡Milonga Triste! La gente que nos encontramos con ellos Que nos queremos tanto Bueno, pero te comprometemos Para otra vez más también Los oyentes también lo son Qué lindo Chau chau Hasta la próxima Chau chau Chau